Bienvenidos a 2019, un año interesantísimo, véasele por donde se le vea. En este primer programa de A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet, vamos a conversar con la maestra Magdalena Gómez. Magda, como le decimos sus amigos, es investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, una gran conocedora de derecho indígena, abogada también, ¿verdad? Nadie es perfecto. Y una gran conocedora del mundo del zapatismo y de la lucha de los pueblos indígenas. Magda, feliz año y bienvenida a este tu programa. Muchas gracias, muchas gracias Luis, con gusto de estar aquí. Sí, se cumplieron 25 años de la aparición pública del Ejército Zapatista Liberano, Señor Nacional, con una movilización claramente militar, en la selva, de nuevo, en lugar de los tradicionales eventos que se hacían de seminarios en San Cristóbal de las Casas, donde lo central era lo civil, el análisis de la coyuntura, y luego había celebraciones ahí en el Oventí, en el Caracol de Oventí, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicarnos esto? Bueno, en primer lugar yo creo que tenemos que explicárnoslo en términos de la situación actual del país, en términos de esta cuestión de este cambio de gobierno con sus particularidades respecto a otros, y sobre todo con sus amenazas para el espacio de los pueblos indígenas y para el espacio del zapatismo. Las amenazas. Amenazas yo las ubico así, aun cuando no, obviamente no se les verbaliza de esa manera, pero desde el momento en que observamos que el proyecto del nuevo gobierno es el impulso de determinados megaproyectos sin consideración alguna a la consulta a los pueblos indígenas, sino dándole prioridad al eje de la inversión y de esa vieja y falsa idea del desarrollo. Desde ese momento nos dimos cuenta que el nuevo presidente de la república está recuperando lo que ha sido su experiencia y su visión con las comunidades indígenas, porque hay que reconocer que ha tenido trato, trabajo con las comunidades indígenas hace ya 40 años o algo así, en una visión de que están muy pobres, que lo están en términos de los indicadores sociales, que están marginados, etcétera. Esta manera de concebir a los indígenas que se refleja mucho en la política que se está impulsando no considera en ningún momento la visión de los pueblos. Y la visión de los pueblos ha sido el eje de la lucha de las últimas décadas por decir ya basta que nos quieran hacer ciudadanos a secas, queremos ser pueblos, queremos reconstituirnos como pueblos. Y ahí yo creo que está un eje que está muy presente en el contenido de esta realización, de esta demostración que se dio el 31 de diciembre. Magda, en una de sus tradicionales ya conferencias de prensa, el presidente López Obrador, a pregunta expresa de un periodista, señaló que él no tenía problemas, dijo, con Marcos, que se había reunido con él en otras ocasiones y que no veía eso como problema. ¿Cómo entonces, si esas son las declaraciones públicas del mandatario, explicarnos esta afirmación, qué hace sobre las amenazas? Lo que pasa es que muy probablemente él no tiene conciencia, creo, creo que no tiene conciencia de la implicación de esta visión de llegar a las comunidades e individualizarles en sus becas, en su asistencialismo. No tiene conciencia de la dimensión de la vida colectiva de los pueblos. Eso por una parte. Y por la otra, sí tiene muy clara la idea de que, supuestamente, con una mayor inversión y con desarrollo y con establecer vías de comunicación que impulsen turismo, etcétera, etcétera, se va a favorecer en algún momento a esas comunidades. Yo creo que no lo relaciona. Es un poco lo que yo he señalado en el sentido de que no se trata de que me caigas más bien o más mal, ¿sí? O de que el otro diga expresiones hasta agresivas hacia el presidente o el zapatismo las diga o... No, el problema no es ese. El problema no es qué tan bien se caen o qué tanto tienen o no problemas, sino es la visión hacia el futuro que se tiene desde las propuestas del actual gobierno, ya ahora sí en funciones, respecto a los pueblos indígenas. Tú dices, una visión que ponen en el centro los macropoyectos y políticas asistenciales. Así es, así es. Y esa visión, pues, obviamente afecta a los pueblos. Afecta a los esfuerzos de los pueblos por reconstituirse, por mantener sus estructuras propias, etcétera. Yo creo que ese es un trasfondo que le da sentido. Yo no me meto en si les cae bien mal uno al otro. Eso es lo de menos. El asunto es que lo que tiene en la mesa el zapatismo, por ejemplo, pues es la amenaza del Tren Maya, es la siembra de no sé cuántos árboles en la selva lacandona, es la prioridad de la selva lacandona para la inserción de proyectos, etcétera, etcétera. Ahora sí que sin pedir permiso, siquiera. La secretaria de Bienestar se llama ahora, ¿no? A lo que era la Secretaría de Desarrollo Social, Chiapanecaella, María Luisa Alvores, acaba de anunciar el inicio de este programa de reforestación a propósito de la selva lacandona. ¿Por qué oponerse a sembrar arbolitos? Fíjate que ayer yo la escuchaba en una entrevista y ella fue, bueno, una entrevista con Carmen Aristegui, ella señalaba respecto a la oposición que le preguntó Carmen del zapatismo a esos proyectos y señalaba, yo los respeto mucho, pero en Chiapas hay una extrema pobreza. Entonces, el que nueve de diez habitantes estén en situación de pobreza justifica la inserción. En ningún momento se tiene la visión de que hay que preguntar a los pueblos, aun cuando sí se señala que hay que preguntar a las asambleas. Dicen, el asunto es que si nos acercamos al terreno y vemos la situación de los ejidos, los conflictos que hay, ya incluso no estamos hablando del zapatismo, los conflictos que hay en esa región, nos podemos encontrar muy fácil caldo de manipulación con esas asambleas, con esos ejidos, a donde se les llega a decir, te vamos a dar tanto de recursos para tal proyecto. O sea, es un mecanismo ya también recuperado de otros tiempos. Una suerte de extensionismo, me dio la impresión, vamos a llegar con nuestros asesores sociales, o quién sabe cómo se llama, a orientar la creación de cooperativas, y todo muy lineal y muy perfecto, ¿no? Vamos a llegar, vamos a entrar con la milpa, luego con los árboles frutales, y luego los maderables, y luego ta, ta, ta. La cuestión es que no se están compadeciendo de lo que es la realidad de las comunidades, y no solo en Chiapas, no solo en Chiapas. La... Yo creo que nada más veamos un indicador. Durante el periodo electoral, hubo crímenes políticos, un centenar, y ese centenar estuvo ubicado a nivel local, a nivel de los municipios. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los mecanismos de violencia, de contención hacia los pueblos, hacia las comunidades. En ningún momento consideran que van a ver si se puede entrar, ¿sí? Van a ver si hay un impacto o hay una voluntad de entrar y cómo. Esa es la cuestión de conflicto, aun cuando se insiste, ya se tiene un eslogan. Y el eslogan es queremos paz social y no conflicto. El 31 de diciembre, en el evento zapatista, hubieron dos hechos relacionados entre sí. Un enorme despliegue de los milicianos. Las cifras pueden variar, pero fueron fácilmente más de cuatro mil de ellos, en formación militar, y el discurso del subcomandante Moisés. Un discurso muy duro. ¿Cómo explicarnos estas dos cosas? Yo creo que ellos estaban cerrando filas y estaban también mandándonos un mensaje muy crítico a los de afuera, como nos dicen. Estaban cerrando filas en términos de hablar con su organización, mostrar a su organización que tienen ante sí una amenaza con este tipo de proyectos que estamos mencionando y que si los dejan pasar, dejan pasar todo. O sea, no es nada más, como dicen, el derecho de vía inocente que va a pasar por un territorio. Es todo lo que implica esa inserción de esos megaproyectos. Entonces, ellos sí se sienten y sí lo expresaron, vienen por nosotros en términos de ahora sí están pretendiendo entrar a nuestro territorio. Yo fui alumna en la escuelita y algo que... ¿Qué año fue eso? Eso fue, que ahora fue 2016, creo, por ahí. Bueno, pero yo algo que confirmé ahí es que las comunidades zapatistas, los caracoles, las juntas de buen gobierno, la veía yo muy claramente que habían logrado unas virtuales zonas liberadas. Que habían logrado, contra viento y marea, construir sus organizaciones, sobrevivir en autonomía plena con el gobierno, con el Estado. Eso es lo que se está amenazando. Eso es lo que se está amenazando. Cuando la secretaria de Bienestar dice vamos a llegar a darle individualmente 5 mil pesos a cada integrante de la comunidad, pero les vamos a pedir 500 para una cooperativa, démonos cuenta de lo que eso significa en términos de un desafío. Pero no es solo eso, es todas las demás implicaciones que tienen ese tipo de proyectos. Es entrar a caminar sobre la autonomía construida. Y esa es la amenaza. Y ese es el mensaje que nos están mandando. Están hablando a su organización, pero se están dejando ver. Ellos podían haber hecho su reunión interna, pero nos están dejando saber cómo están viendo las cuestiones, cómo se están ubicando. Y también algo muy fuerte, no son nada más hechos. Este tipo de proyectos van a afectar a una buena parte de los pueblos, en otras regiones, porque tienen otras modalidades. El subcomandante Moisés fue muy crítico con el proyecto de la Guardia Nacional. Dijo que era una militarización disfrazada. Estoy... No son sus palabras, pero estoy tratando de resumir lo que dice. Y con esta iniciativa del punto final, de no juzgar a quienes cometieron distintos crímenes en el pasado, sino hacer un borrón y cuenta nuevo. ¿Eso en qué afecta a los zapatistas? Bueno, es que lo que pasa es que el ejército nunca se ha ido de Chiapas. Y como dijo el subcomandante Moisés, los vemos pasar todos los días y nos ven ellos pasar. Nunca se cumplió aquella condición de hace ya 17 años, cuando el EZLN dijo que se retiraran esas bases militares dentro de las condiciones para reanudar el diálogo. El ejército no se ha ido. No se ha ido de eso. No ha penetrado porque no ha tenido las condiciones para hacerlo. Pero ese es un punto que sí tiene conflicto no solo en los pueblos indígenas, sino en el conjunto de la sociedad. De que finalmente, cuando Calderón sacó el ejército a las calles, decíamos, ¿y ahora cómo le va a hacer para que regresen? ¿Cuándo? Y pareciera ser que lo sacaron y ya ahora se está avalando que no hay de otra, que no hay más condición que dejar al ejército ahora bajo la modalidad de la Guardia Nacional. Creo, pero no es el punto ahorita de nuestra conversación, pero creo que el tema de la Guardia Nacional, el tema de la virtual militarización va a tener mucho impacto en sectores de la sociedad que, vaya, que no han sido promilitares y que no necesariamente es que estén a favor de los pueblos indígenas, pero están en contra de la militarización. ¿Y el punto final? Mira, lo del punto final es otra vez, es esta cuestión que se tiene en primer lugar de que el Ejecutivo en el país, nosotros sabemos en nuestra historia, hemos vivido un presidencialismo metaconstitucional abrumador y ahorita se está reafirmando. El presidente de la República, si tuviéramos un poder judicial realmente fuerte y autónomo, no tendría que ser quien está decidiendo si le va a dar el perdón o no le va a dar el perdón porque no se está tratando de amnistía, se está tratando de que se juzgue, de que se juzguen los crímenes del pasado, que se juzguen las desapariciones forzadas, en fin, muchas situaciones. Vaya, con lo de Pemex ahora reciente que se le ha preguntado bueno, si se está descubriendo que el robo de combustible estaba auspiciado desde dentro de Pemex, pues que no van a voltear a ver a los que estaban ahí en Pemex. Entonces, hay una visión muy pragmática en el sentido de que si se meten a juzgar a todos para empezar va a haber muchos intereses en conflicto, pero sobre todo que mejor hay que ver para adelante. Es muy curiosa esa visión, pero ponían un ejemplo muy claro los zapatistas del subcomandante Moisés, el agravio que significó para ellos ahí en su territorio el crimen del maestro galeano, sí, y el que no se haya hecho justicia y digan y ahora ya aquí borrón y cuenta nueva, punto final. O sea, hay muchos pilares que se están sosteniendo en términos de lo que sería el Estado de Derecho que son muy frágiles y que van a salir cuando se hubiera uno imaginado el pasado fin de semana en Ciudad Juárez que no es una zona que esté ahorita en efervescencia social a un grupo o una organización que se planta frente al vehículo del presidente y le dicen no queremos al ejército no queremos porque eso de guardia nacional y ejército es lo mismo para la población y como lo dijo el zapatismo. Uno de los puntos a los que se refirió con mayor energía el subcomandante Moisés fue a este anuncio de López Obrador de gobernar simultáneamente para explotados y explotadores. Sí, mira, yo me quedé pensando cuando leía el comunicado y parte de las transmisiones pues cuál ejemplo tenemos de un gobierno que esté gobernando solo para el pueblo como que no lo encontré confieso porque tenemos una hegemonía neoliberal del capital pero de esa situación de esas realidades a decir bueno así es la oleada neoliberal y lo que hay que hacer es hermanarnos y llevarnos bien con el capital para lograr un desarrollo del país y disputarnos la inversión y el capital y darle a grandes sectores de la población remedios de asistencialismo porque eso es esa es la fórmula la fórmula es no voy a gobernar solo en ese sentido y ve cuántas reuniones desde primero de julio se empezaron a realizar con empresarios desde desde la oficina de palacio nacional presentar el presidente de la república porque es una investidura no es una persona nada más presentar al empresario de la nesclé ahí en su oficina para que dé el anuncio de que van a invertir en veracruz para una una un nuevo proyecto de café instantáneo no sé cómo se va a llamar bueno es es de veras una pues no sé a ratos hasta obsecuencia con las con los inversionistas no el trato que reciben a decir bueno voy a ir voy a ir a hablar claro que seguramente no lo van a recibir verdad pero si quiera decir voy a ir a hablar si con la dirigencia zapatista no voy a mandar mensajes truqueados ni nada simplemente decir yo no tengo ningún problema con ellos pero estas expresiones que se están centrando de de que los proyectos van van de que me canso ganso de etcétera finalmente son un perfil nada proclive a la democracia y es una centralización del poder que no necesariamente estamos para eso algunos voceros del obradorismo han dicho en el marco de las elecciones pasadas y de los 25 años que el zapatismo está derrotado y que su reacción de este 31 de diciembre de las expresiones que han habido antes es que no acaban de asimilar su derrota ¿tú crees que este es un juicio justo? yo no creo mira hay algo que ha pasado con el zapatismo y la sociedad en general y todos estos intelectuales o políticos no se ha entendido la naturaleza del zapatismo no se ha entendido que es una organización rebelde realmente rebelde cuando se iniciaron los diálogos por allá en el 95 con el con el EZLN la expectativa que se tenía es que eso ¿en qué iba a derivar? bueno iba a derivar en unos acuerdos que a ver si se cumplían pero también en que luego pues el subcomandante Marcos en aquel entonces o el comandante Tacho y demás pues seguramente iban a ser diputados senadores o gobernadores o sea esta visión de que la carrera política te tiene que llevar a tener una charola de un cargo público en alguno de los tres poderes ahorita ¿qué es lo que tienen? lo que tienen es en efecto el poder ejecutivo y entonces dicen pues claro que está derrotado si no está con nosotros está derrotado ¿sí? si está aislado si no quiere hablar ahora que tenemos el poder es porque esa es su visión de la política y su visión del poder y no han entendido que la visión del zapatismo no va por ahí va por la construcción desde abajo de la rebeldía de la autonomía yo recuerdo mucho cuando se inauguraron los caracoles zapatistas que el entonces subcomandante Marcos dijo este va a ser un poder civil porque ningún poder civil debe estar sometido a poder militar o sea una autocontención de la propia estructura de decir el pueblo se tiene que gobernar o sea todas estas ideas no tienen entrada en esta visión contra la cual se dice ganamos ganamos y ellos si no están aquí es porque perdieron es porque están derrotados es porque no tienen salida en este contexto se ha acusado al subcomandante Galeano antes Marcos y a los mismos zapatistas de ser una creación del expresidente Carlos Salinas fíjate que bueno tú tú has escrito un texto en 2013 que pues que puso los puntos sobre las IES en ese sentido en términos de no podía ser que Salinas estuviera prohijando a una organización que le iba a dar en la torre el día de su gran fiesta de inicio del TLC pero me llamó mucho la atención no recuerdo en cuál de los medios se publicó no sé si ya lo había hecho antes pero se publicó un testimonio de Salinas de Gortari no sé si lo viste un relato sobre lo que fue para él el amanecer del primero de enero de 94 ¿no? de de cómo llegó de la fiesta y le avisaron que allá unos insurrectos se estaban levantando y todo su relato lo que refleja es el estupor ¿sí? y y ahí sabemos que meses antes del primero de enero de 94 habían descubierto por ahí el campamento de los calabazos el campamento y y es cierto que dice el ejército que Salinas les dijo no no se muevan contra ellos ¿por qué? porque tampoco quería una confrontación en ese momento yo no le veo ningún asidero a esta a esta cuestión yo creo que se han construido grandes mitos descalificadores del zapatismo y que que se reflejan así ¿no? sigue siendo el innombrable el Salinas pero yo no creo que esté tan innombrable bien que tiene sus tentáculos ya para terminar Magda se les acusa también de no haber hecho nada en todo este tiempo de no haberse opuesto a Peña Nieto antes a Calderón antes a Fox Bueno eso es ya de plano una aberración ¿no? de no haber hecho nada no haberse opuesto ya se ha estado recordando el zapatismo juntando kilos de café y metiéndolo a la frontera norteamericana por el lado de Tijuana para una tonelada de café para ayudar a los migrantes que estaban en situación complicada el zapatismo reuniendo tostadas para llevar al magisterio levantado de la CENTE en oposición a la contrarreforma educativa ¿contra quién? contra Peña Nieto ¿sí? el zapatismo recibiendo a las madres y los padres de Ayotzinapa bueno vaya hasta hace unas semanas señalando no queremos ningún aeropuerto en ningún lado o sea no es cierto no es cierto que el zapatismo no haya estado presente y son solo unos ejemplos también está la guardería ABC y muchas otras cuestiones Magda muchísimas gracias por estar hoy con nosotros para hacer esta reflexión de 25 años en media hora muy rápidamente y a ustedes amigos amigas feliz año ya saben los esperamos la próxima semana aquí por Rompe Viento televisión por internet y no dejen de ver lo que Rompe Viento se llevó con la muy atinada conducción de Jesús Taylor que está muy contento porque Santa Claus le trajo muchas y los reyes también no vamos a hacer los menos le trajo muchos nuevos películas hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video